Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a hacer una misión de escoltar, creo, creo, porque pues está una regeja y, bueno, creo que es de eso, ¿no? Estamos ubicados en las afueras de Marodon, donde está lleno de sentauros. Si quieren ver los videos de Marodon, pasense, por favor, está bastante bien. Y se dice, sácame de aquí. A ver, matemos este de acá. Mi tiempo es valioso. Ah, una goblin, qué raro. Sácame de aquí. Vine al Valle de Heralanzas para hablar con los Marodines, creía que podrían hacer negocios con ellos, pero no quieren negociar, creo que solo quieren comerme. Sácame de aquí, mi hermano Hornis, te pagará bien. Está en nuestro acampamento, cerca del cementerio de Codos, al este. Debo unos frisas, Higgs. Hace dos minutos oía a unos sentauros diciendo que iban por leña para la caldera. ¡Sal de aquí! A ver, ¿qué nos dice? Gracias, Higgs. Ahora sacamos de aquí. ¡Salgamos! ¡Corramos! Lo malo es que es muy lenta. Me imagino que van a ser un tipo en boscada y nuestra comida no se va a ir. Deténganse. O algo así por el estilo. Matemos antes de que nos ataquen. Hay que prevenir, hay que prevenir, hay que prevenir. Y Zambala. Yo, de hecho, en un futuro, cuando acabe de hacer todas las misiones, de uno al máximo, voy a empezar a investigar lo de las diferentes familias que hay. En las diferentes razas. Porque, pues, hay muchas familias. Por ejemplo, la primera que estoy seguro es la de Nesimwari. Estoy completamente seguro que va a ser esa. Este es Coltré. Está muy fácil, la verdad. Eso es lo malo de hacer estas misiones con nivel tan alto. Bueno, si lo comparamos con la zona, ¿no? Ah, ya. Aquí está Pero. ¿Este qué es? Maleante Maraudine. No, yo vi muy lento ahora. Me irme a atacar. ¡Nanay, nanay! No me ataque. Sigue tu camino, por favor. Sigue caminando. Lo malo es que no habla. Hay unas misiones de escoltar que hablan bastante y dicen cosas interesantes. Este no es el caso. Sí, eso es lo que pasa cuando no se habla. Se queda un vacío total. Y no lo digo solo por, o sea, el video. Sino cuando uno está haciendo las misiones y... Nada, o sea... Oye, ¿qué pasa? Pero dime algo, para que veas que algo en la pantalla. Pero no. No necesito acercarme. Creo que no es una mision de escoltar muy difícil. Porque no he visto ninguna parte que... Bueno, por excepción del cruce este. Que estén bastante muy pegados. Como para que le ataquen a ella. ¡Ah, vamos! Porque cuando pasa eso, o sea, tres o más, es cuando se complican las misiones. Y cuando uno está andando en el nivel que es. Por ejemplo, en este caso sería como treinta y cuatro, creo que es. O treinta y tres. Creo que menos. Es cuando uno está por acá. Treinta y tres, treinta y cuatro. Hombre, esto sería lo más pegado. Si veía que me da por el medio ellos. Aunque creo que va a pasar. Pasaría eso. Pero están muy despegados. Este posiblemente ni ataque. Si no ataco... No, no ataco. A ver si ataco. Me callo. Mejor me callo. Creo que esa es la petit fue emboscada. Miren, porque ahí hay tres de frente. Y hayan dos como lados. Y esta era como la última fase, yo creería. Vamos a ver. ¡Ve! ¡Ve! Trabajo terminado. ¡Lo logramos! ¡Gracias de nuevo! Yo iré adelante. Ah, no. Pues esto no era emboscada. ¿Se pueden omitir? ¡Qué raro! En serio, ¡qué raro! Yo no imaginé que fuera a ser así. Mal, mal, mal. Muy mal. Vamos a ver si alcanzamos. No creo que le pase nada, ¿no? Igualmente creo que la misión ya está completada. Sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. En el campo aumenta si no estoy mal es este. Sí, estoy muy bien. Ya sé dónde he ubicado este video. Ahí llego. Me imagino que se van a ir para, no sé, no sé, a ver. ¡Eh! ¡Horniz! ¡He vuelto! Los que vienen detrás de mí me ayudaron a salir con ellos. Bueno. Me voy con los... ¿Helkis? No son tan tontos como los maraudines. Pero son más razonables. Y se vuelve a ir. ¡Adiós! ¡Que tengas más suerte otra vez! ¿Otra vez? Seguramente. ¡Esa chica no para nunca! Sí, no para, no para. Eh... Se le pasan problemas. A ver, completemos. ¡Horniz! Zumbalad. Sí, ellos son hermanos. Ahí hay historia, ahí hay historia. Porque es un comerciante con uno de los codos. ¡Habla conmigo! Mi hermana Melissa dijo que vendrías. Gracias por sacarla del apuro. Aunque seguro que a estas horas ya se ha metido en otro lío. ¡Me alegra poder ayudarte! Pues esa fue la misión de escoltar. No está mal. De hecho, se me gustaría hacer así, investigar familias. Y pues no hacer un vídeo de cada familia. Sino pues comenta por encimita. De diferentes familias. Pues obviamente de cada clase. Familias goling, familias troll, etcétera, etcétera. Obviamente que no tenga nada que ver con lo que son jefes y todo esto. Sino pues así, como por ejemplo esto. Es decir, ellos hicieron tal cosa y no se han vuelto a ver. Fin. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Y no siendo más por hoy, me despido. Dejen mirarlo a él. Mírame aquí al frente. Mírame, mírame. Ahora sí. Y no siendo más por hoy, me despido. Bye, bye. Mírame. Mírame aquí. Mírame aquí. CC por Antarctica Films Argentina